El episodio número 72 de Skibity Toilet podría haberse retrasado y hablaremos también de qué pasaría si hubiésemos abierto el contenedor secreto de los Skibity Toilet en el episodio 71. Quedate hasta el final del video para saber todos los detalles interesantes. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas estos increíbles videos. Además de que te invito a que te suscribas a mi canal de Minecraft llamado Crosito, estamos subiendo video diario por allá. A los primeros en comentar mi último video los estaré saludando, así que corre a suscribirte a Crosito. Hola, yo soy Cros y sean bienvenidos a un nuevo video. Han pasado ya exactamente 12 días de que Skibity Toilet 71 salió. No tenemos rastro de cuándo saldrá el siguiente ni tampoco. Si DaFugBoom ya está terminando este episodio. Sabemos que ahora DaFugBoom se tarda más en sacar los episodios. Y recientemente hace 6 días exactamente salió la temporada 23 de Skibity Toilet. Que por cierto, ya les hice un video hablando acerca de todas las escenas secretas. Si te lo perdiste, estará apareciendo en la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a verlo. Muchos me han estado escribiendo vía Twitter sobre Cros. ¿Qué está pasando con el episodio? Ya van bastantes días. Al momento que estoy grabando este video a las 11 de la mañana, un 9 de marzo. En los servidores oficiales de Discord de DaFugBoom no tenemos ni siquiera un spoiler. En la tienda oficial tampoco tenemos nada. Ni tampoco en los Discord oficiales de los diferentes YouTubers a los que DaFugBoom les había estado mandando los spoilers. Como es Elite Cameraman, entre otros. No sé qué está pasando con este episodio. Pero si nos metemos a ver el perfil de DaFugBoom. Al parecer se encuentra grabando este capítulo todavía. No sé la razón por la cual se esté tardando. Según esto ya íbamos a tener los episodios de manera más rápida, más fluida. Habría más capítulos. Pero al paso que va DaFugBoom podríamos tener ya dos episodios por mes. Y ustedes dirán, Cros, déjalo trabajar, déjalo descansar. A ver hermanos, esto es un punto importante porque si de por sí ya la serie no está siendo tan vista. Porque antes, no sé, tenía 100 millones de visitas por video, 90 millones y demás. Ahora ha decaído a 18 millones, 25 millones. El único que sí subió un poquito más fue el Esquivel y Toilet 70 parte 1 que fueron 55 millones. Y la temporada 22 con todos los episodios que fueron 61 millones. Ahora bien, esto afectaría un poco a la serie porque como sabemos. Muchos estamos interesados en saber qué va a pasar. Y estamos muy pendientes de cuando sube video y demás. Yo por esto les traigo este tipo de contenido. Pero ahora si DaFugBoom se tardan más con estos episodios va a afectar la serie. Todos ustedes, pero a mí cuando no salen capítulos, por ejemplo. The Walking Dead, pongamos un ejemplo. Que salían episodios cada semana. Pues sí como que a veces se me olvidaba y decía. Ah, pues mejor ya la veo hasta que salgan los episodios completos y demás. Entonces, esto también le pasa a muchísima gente que prefiere ver ya cuando sale la temporada completa. O ya pasaron bastantes capítulos. Lo mismo pasó con la serie de Halo. Que van perdiendo continuidad sobre la serie. Se van perdiendo los estrenos. Se van perdiendo pues la historia que nos van narrando. Ya que se tardan demasiado en sacar la serie. Así que DaFugBoom se está tardando más de una semana. Ya van 12 días de que salió el episodio. Ya exactamente van a pasar 7 días de que salió la temporada número 23. Con todos los episodios. Y todavía no hay ningún rastro. Yo esperaba que el día de hoy salieran los primeros spoilers oficiales. Quizás salgan el día de mañana. La verdad es que no estoy seguro. Y lo más probable es que DaFugBoom se tarde hasta el día lunes o martes en sacar este episodio. Y espero que sea bastante largo. Porque ya ha sido una gran larga espera. Y como les digo. Esto está afectando demasiado a la continuidad. Y a que los espectadores estemos pegados ahí. De cuándo saldrá. A ver los spoilers. Está perdido bastante interés. Seamos realistas. Así que ok. Si hay que dejarlo trabajar. Hay que dejarlo descansar hermanos. Pero siento que esto le va a afectar demasiado a la serie. Porque si de por sí sabemos que todo lo que sube tiene que bajar. Ahora siento que Scribi y Toilet están en un punto donde sí interesa. Obviamente. Pero ya no tanto como antes. Y esto se debe a que saca los episodios demasiado tarde. Así que quiero que en este momento revientes el botón de likes. Ahora mismo si tú ya quieres ver el episodio número 72. Así que ahí lo tienen hermanos. Es probable que el día de mañana domingo tengamos los spoilers. No estoy seguro. Puede que suceda. Pueda que no. Y el episodio salga el día lunes 11 de marzo. Como yo ya les había subido en un video. Esto también podría suceder. O al final Dafuk Boom decida retrasarlo un poquito más. Pero de por sí ya está retrasado el episodio. Por unos cuantos días. Se supone que debió de haber salido el día de ayer. O el día de hoy tiene que salir. Pero no creo que esto suceda. Así que habrá que estar muy atentos. Yo para finalizar con este video. Quiero mostrarles un. ¿Qué pasaría si los agentes hubiesen abierto la caja secreta en Esquividito? Elet 71. Sabemos que este es uno de los grandes misterios. Que nos dejó el episodio 71. Sin embargo ya sacaron un video fan made creado por Aquacop. De que hubiese pasado si hubiésemos abierto la caja secreta. Hasta el momento no sabemos que es lo que los Esquividitoilet llevan en esta caja secreta. Pero al parecer es bastante importante. Porque el Esquividi Bose estará custodiando esta caja. Así que vamos a ver el video. Recuerden que el canal de El Creador Aquacop. Estará apareciendo en la descripción. Para que vayan a suscribirse y apoyarlo. Al inicio de este fan made. Vemos como sacan esta caja. Los Esquividitoilet helicópteros. Del lado derecho podemos apreciar un helicóptero de los Camaraman. Y rápidamente vemos como nuestro personaje salta a este helicóptero. Se agarra y comienza la persecución. Contra este gran contenedor de metal. Comienzan a lanzarles cañones. Y aparece otro de los helicópteros de los Camaraman. Que también comienzan a dispararle. Y pum. Le dan con un gran cañón. Y explota el otro helicóptero. Nos intenta dar también a nosotros. Pero lo esquivamos. Así que es momento de atacar. Y regresamos el golpe a este chaval. Comenzamos a dispararle bastantes cañones. Nos elevamos y aquí viene una de las partes más interesantes. Ya que somos el Camaraman de destapacaños. Nos aventamos y le damos con nuestros destapacaños en el ojo. A este Esquividitoilet haciendo que se vaya por la taza del baño. Y es algo interesante que no había visto. Y es que nos metemos a la taza del baño del Esquividitoilet. Y uy ¿Dónde estamos? Oh podemos apreciar que está el científico. Está la Fug Boom también por ahí. Y otros Camaraman que están custodiando. Al parecer a DaFug Boom. Que se encuentra acostado en este laboratorio secreto. Muchos ya estaban especulando. Que dentro de este contenedor. Quizá pudiese estar las memorias del científico. Algún otro científico o algo. Porque no puede terminar ahí la vida del científico. Es bastante interesante este concepto. Déjame en los comentarios cuánto le das del 1 al 10. Yo la verdad le doy un 10. Me gustó demasiado. Que hayan sacado este FanMade. Hasta el momento es todo lo que sabemos sobre el episodio número 72. Pero habrá extra atentos. Porque les voy a estar sacando los spoilers cuando salgan. Así que no se lo pueden perder. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos. E historias que no conocías acerca del mundo de Esquividitoilet. Por lo que te invito a que te suscribas. Y activas la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas este increíble contenido. Si te gustó el video. No olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan. Se la lavan. Y todo. Bye. 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 Bye.